Vamos a tener una gran final del fútbol mexicano, porque sé perfectamente a qué se refiere usted con preocupado. Yo creo que son dos equipos que, a ver, se han peleado en los últimos 10 años una cantidad de campeonatos y de subcampeonatos. Esta va a ser la tercera final en 10 años para un Tigres contra el América, entonces va a ser muy entretenida. Yo como aficionado de Cruz Azul, me parece un poquito a segundo plano quién gane. Si gana Tigres, si gana América, bueno, ya no termina por importarme mucho. No, 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 eso no es cierto y la gente lo sabe. Tigres está a 180 minutos de meterse a la historia de los bicampeones del fútbol mexicano. A mí lo que me llama muchísimo la atención, lo que me llama muchísimo la atención es que hace una semana usted hablaba mal de Tigres. Y ahora, por el tema de que el América es el rival, está obligado a hablar bien de Tigres. Qué buena memoria. Así como fue hace tres semanas que hablaba mal del Atlético de San Luis y cuando fue el rival de América empezó a hablar bien del Atlético de San Luis. El viernes, el viernes, ¿qué dijo? El rival en turno es Tigres y por tanto todo su discurso de Tigres equipo chico, Tigres equipo sin valores, Tigres equipo que no es clásico de nadie más que de Monterrey. Todo este discurso que usted ha elaborado desde ya hace varias semanas, lo tiene que anular, lo tiene que poner en reversa y tiene que poner otro completamente diferente porque el rival es el América. Así es. Tigres ya no es un equipo chico, ahora es un equipo ganador. Tigres ya no es un equipo gris, ahora es un equipo protagonista. ¿Por qué? Porque el que está enfrente es el América y el que sea rival de América siempre tiene que ser grandioso. Déjame estrechar trono de la verdad, te felicito, te felicito por esa narrativa, ya se ha contextualizado todo muy bien. Alrededor, así es que morro, enhorabuena porque ese señor es lo que pasa, le va al San Luis, le va a los Tigres, le va a las Chivas, le va a los Pumas, adiós, le va a todos los que se empañan antagónicos, ahí le va al señor. ¿Ya dónde le queda más que Tigres? De la gran baraja de la liga, nada más le queda una barajita. ¡Gracias!